Así es, vamos a platicar un poquito del Juego de Estrellas, ya que ya quedaron los rosters completos. La semana pasada platicábamos de los titulares, ahora vamos a hablar de los pitchers que vamos a ver este 9 de julio en Cleveland. Vaya a ser el abridor titular por parte de la Liga Americana. Sí, ahí está el... Así es, Ernesto, ¿qué les parece si empezamos a revisar estos duelos que se van a dar a cabo en el Home Run Derby? Empezando por uno que ha causado muchísima polémica. Primero, porque ya tengo mi gorra del Juego de Estrellas. ¿Cuánto lujo de los Yankees? Así es, ya tengo mi gorra para irme, así que Diego, les espero en el aeropuerto y a todos ustedes los esperamos desde mañana con toda esta cobertura que les vamos a llevar a través de las pantallas de Fox Sports. No, no trae calcetines.